Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué le parece la propuesta de Pablo Casado de renovar los órganos constitucionales correspondientes, eso sí, dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, a mí me parece que es una propuesta bastante razonable y aceptada. Yo creo que lo suyo sería que llegara a un acuerdo en todos los términos, pero claro, evidentemente no se puede hacer, los acuerdos nunca se pueden hacer sobre la imposición, es decir, los acuerdos tienen que ser acuerdos, no tienen que pactar los términos, los términos y lo tienen que pactar con la otra parte. Y lógicamente en esas cuotas que tienen los partidos, bueno, vaya por delante, que a mí no me gusta para nada este sistema según el cual los principales partidos reparten las cuotas en un órgano que tenía que ser completamente independiente, porque si no es independiente no tenemos una auténtica división de poderes. Pero en fin, ya lo que está ahora sí y en tanto en cuanto llegamos a esa nueva situación, que ya veremos si algún día se llega en España, ojalá, pues yo creo que los acuerdos tienen que ser acuerdos y para que funcionen bien y para que lo sean tienen que ponerse de acuerdo las partes. Y si hay una parte que dice, oiga, este nombre que usted propone, pues lo sentimos mucho, pero por esta y por aquellas razones nosotros no lo podemos consensuar. Que eso puede ocurrir, a lo mejor, una vez entre mil, pero puede ocurrir, puede ocurrir tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular. Y si es así, pues yo creo que lo razonable es que se busque otro nombre. Aparte de que alguno de los nombres o algún nombre de los que presentó el Partido Socialista era, desde el punto de vista legal, inelegible por la vía de elección del Parlamento. Decimos por la vía de elección del Gobierno con la oposición, pero en realidad es la vía del Parlamento. Por tanto, lo suyo sería que hubiera un acuerdo con todo, porque claro, la situación del Consejo del Poder Judicial es absolutamente imprescindible. No puede ser que llevemos este retraso de prórroga tras prórroga. Habida cuenta que puede ser que no haya ningún acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, pues me parece bien que intenten llegar a algún tipo de aproximación o acuerdo definitivo, que me parece que puede ser bastante fácil, por ejemplo, sobre el defensor del pueblo y también probablemente algo más fácil, sobre el Tribunal de Cuentas. Mis dudas tengo sobre el Tribunal Constitucional porque también, efectivamente, desde el punto de vista de la representación política, pues tiene otras cualidades que, como es lógico, hacen que ese acuerdo sea también más competitivo. Don José Antonio, una pregunta más que le quería hacer. ¿Qué opina de los pitidos y abucheos que tuvo que escuchar ayer el presidente Sánchez en el día de la fiesta nacional? Vamos a ver, aquí se están haciendo algunas, llegando a algunas conclusiones en el sentido de que no se puede pitar, y menos un acto como este, al presidente del gobierno. Y, bueno, una cosa sería que los diputados de la oposición o que militantes del Partido Popular o tal, protagonizarán esos pitidos. Y otra cosa es que le digamos a los ciudadanos que en un día como este o cualquier otro día no pueden ejercer casi el único derecho que tienen, además, del de votar. Es decir, ¿qué derechos tienen los ciudadanos o tenemos los ciudadanos, aparte del de votar? Pues, no sé, el del pataleo y el de, no sé, pues, mostrar nuestra discrepancia con los gobernantes o aplaudirles en los momentos en que tengamos oportunidad. Y este es un momento en el que tienen oportunidad. Entonces, a mí no es que esté de acuerdo ni en desacuerdo, pero me parece que es que lo que no podemos decir a los ciudadanos es lo que tienen que hacer. ¿Quiénes somos nosotros o quiénes son los políticos? Para decirle a los ciudadanos de la calle que pagan sus impuestos, que cumplen sus normas, cuando deben, no sé, aplaudir o cuando deben mostrar su rechazo. Pues es que no tiene ningún sentido. Nosotros no somos nadie, ni los políticos ni nosotros los periodistas. Los ciudadanos tienen el derecho propio que les concede el hecho de que pagan sus impuestos y que cumplen con todas las normas. Por supuesto, tienen derecho a hacer lo que consideren oportuno, siempre y cuando no estés delinquiendo, no estés incurriendo en un acto de violencia. Pero a expresarte de la manera que consideres oportuna, porque consideras que te están haciendo los políticos a los que has votado o no has votado, aquello que consideras que tienen que hacer o lo están haciendo en el sentido contrario, es que me parece absolutamente lícito y normal. Y los que se escandalizan, pues no entiendo por qué. Pues porque, en fin, si a los ciudadanos les impedimos que puedan mostrar su aplauso o rechazo a los políticos en los escasos momentos sin que puedan hacerlo, pues es que me parece que lo que estamos haciendo es algo que va en contra de la propia libertad de expresión. El derecho al pataleo, como usted dice. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Creo que se lo merece que quería hacer algún apunte. Vamos a entrar en tema económico de inmediato. O sea que, por favor, rapidito.